Muy buenos días amigos de los medios de comunicación, el día de hoy estamos reunidos aquí en la Fiscalía General del Estado para darles a conocer los avances, el seguimiento y los resultados que han dado por este grupo de coordinación de análisis criminal, este es el seguimiento que se le ha dado a las bandas del robo al transporte público y las demás acciones que se han llevado a cabo. A partir de que se toma conocimiento de un delito, las diferentes corporaciones policiales que conforman este grupo de coordinación llevan a cabo labores de inteligencia, operaciones, tácticas de gabinete, análisis e intercambio de información a fin de identificar, ubicar y obtener a los responsables. Esto ha permitido la captura de más delincuentes y la dimensión de la incidencia delictiva. Las personas aseguradas por estos hechos, ya se encuentran la discusión del juez de control, en tanto la Fiscalía de Investigación Metropolitana, con apoyo de Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, continúan desagrando diligencias en la etapa complementaria de investigación. Estas acciones dadas a conocer son un claro mensaje que les comete ilícitos en esta ciudad de pueblo. Se le identificará, perseguirá hasta su detención y tendrá que responder por los hechos que se les imputan. En relación a estos resultados, este grupo de coordinación que desde el mes pasado se viene trabajando, sobre todo en áreas de investigación, de análisis, de inteligencia y sobre todo operativamente, hoy podemos ver que se están desintegrando prácticamente tres bandas delictivas dedicadas a este tipo de delitos. Y por ende, prácticamente tenemos en los últimos días más de doce personas aseguradas y colocadas a este tema. Como bien sabemos, el antecedente, sobre todo en los eventos lamentables del robo en el atraco y homicidio que se dio en la Ruta 27A, precisamente donde la primera detención que se logra es la de Ricardo N., alias El Tapia, y posteriormente, a través de estos trabajos de coordinación, se logra en la detención del otro poder responsable, que es Rafael Alejandro Arias El Calucho. Estos son prácticamente los responsables también del evento delictivo que será en la Ruta 68, a los usuarios del transporte público, donde los que estuvieron involucrados y ahora ya también detenidos en estos logros que se han tenido en este grupo de coordinación, ha sido precisamente Jorge N., José N., Filiberto N., el MIGA, como ya se lo conocen, y Enrique N., alias El Lucito. Los cuatro que tenemos en imágenes son los responsables al asalto y los eventos delictivos que se han tenido en la Ruta 68. Y el caso de estos días del asalto a la Ruta 21, del transporte público donde se logra la detención de estas cuatro personas, y acá encontramos al hermano del Calucho también, Brian N., alias Caluchita, que es asegurado precisamente, como ya lo de que es el fiscal, Osvaldo N., Arias El Grande, y Daniel N., Arias El Panda, y una novedad de nombre que es. Y así están los vínculos, la vinculación delictiva, tanto de Calucha como de el hermano que está identificado con el sobrenombre de Caluchita, y sobre todo la relación que tienen sobre los delictos donde se ha investigado y están involucrados, y precisamente también de donde han participado estas dos personas, o estos dos hermanos. Y aquí está todo el esquema precisamente de estas organizaciones, como han venido vinculándose, como han operado, en algunos casos operaban miembros de las mismas bandas en algunos eventos delictivos, como en el tema de la misma Ruta 68, y si ustedes hoy se ve reflejado, pues prácticamente todos ellos hoy se encuentran prácticamente detenidos a raíz de estos trabajos de coordinación de este grupo que se ha implementado. Tenemos como resultado de los cateos a tres domicilios realizados durante esta mañana, en los cuales ha participado personal operativo de la mesa, de las áreas involucradas, y proporcionamos a ustedes y manifestamos el siguiente resultado. Objetivo número uno, vecindad de los Caluchas. En este lugar que se realizó en esta mañana el cateo, en la calle 22, coniente número 311, se logró la aprehensión de la siguiente persona, Jasmine N., alias la Caluchas, es hermana del sujeto que ya hemos mencionado, Rafael alias Caluchas, es su hermana, y es localizada durante este cateo, cuenta con orden de aprehensión por el delito de robo agravado. Segundo objetivo, vecindad de Liza. En esta vecindad se lograron recuperar algunos indicios, evidencias que son integradas a las carpetas de investigación. Tercero objetivo, domicilio de Luisito. Este es ubicado en la calle 56, poniente y clara de la 5 de mayo. En este lugar, se logró encontrar una gran cantidad de indicios y evidencias que van a ser integradas a las carpetas, a las diversas carpetas de investigación, pero también algo muy importante. Se logró la detención, la aprehensión de la siguiente persona. Mireia N., alias la Chilá, es la madre de Luisito, es la mamá, es parentesco y es la madre de Luisito, y es que la aprehensión también es por el delito de robo. Les vamos a mostrar enseguida un par de videos acerca de los cateos que estoy mencionando. Este es el ingreso a los domicilios, donde se preservó en todo momento el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Adelante, por favor. Se les hizo saber del cateo, incluso en esos lugares ellos permitieron el acceso de las autoridades policiales, donde participan Policía Municipal, Policía Estatal, Fiscalía. Para que se pongan ustedes, tenemos bolsas de mujer, monederos, mochilas, apiladas en el piso, aventadas, diversos objetos, y pueden ver ustedes una gran cantidad de credenciales, probablemente íntimas de los robos. Obviamente toda esta evidencia se incorporará a la carpeta y estaremos llamando a estas personas para que nos den información acerca de lograr el reconocimiento de las personas involucradas. Toda esta cantidad de objetos encontrados en estos domicilios. Con esto, con esto se dan los resultados que la gente ha estado exigiendo. El gobierno de Tony Gany, el gobierno del presidente Luis Valls, en un trabajo de coordinación, ofrecen estos resultados, porque como lo ha mencionado el gobernador del Estado, nadie está por encima de la ley, y como ya se mencionó en el comunicado, seguiremos trabajando, porque en Puebla no vamos a permitir que se sigan dando este tipo de dedos. Muchas gracias.